¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Hoy estamos con una nueva guía de League of Legends, hoy les traigo la guía de Twitch ADC y acá en pantalla les voy a estar dejando las runas de este campeón para que las chequen tranquilamente, pauseen, etc. Perfecto, comenzamos con los spells de Twitch, Flash y Geal, como con la mayoría de ADC, se puede utilizar también Extenuar, Purificación, Barrera, pero normalmente se utiliza Geal. Bien, perfecto. Vamos con el maxeo de habilidades de Twitch, ¿Qué habilidad arrancamos? ¿Cuál subimos primero? etc. Bueno, vamos a arrancar con la E, luego con la Q y luego con la W, a nivel 6 la R y la primera habilidad que vamos a subir a nivel 5 va a ser la E, luego la Q y luego la W. Y por último, bueno, a nivel 6, 11 y 16 la R. Perfecto. Vamos con las habilidades de Twitch, vamos con la pasiva, veneno mortal, los ataques de Twitch infectan a su objetivo e infligen 5 de daño verdadero, que este daño verdadero aumenta con el nivel del campeón, más poder de habilidad, cada segundo durante 6 segundos. Bien, infecta al enemigo durante 6 segundos, este efecto se acumula hasta 6 veces, daño por segundo máximo 30, que también escala con nivel y poder de habilidad. O sea que si nosotros le pegamos un ataque básico, va a recibir veneno y 5 de daño verdadero, segunda, 10, tercera, 15 y así. Y las máximas acumulaciones son 6 y no vamos a dar cuenta porque el logo de la pasiva se va a agrandar, va a quedar uno solo. Entonces vamos a hacer el daño máximo verdadero. Vamos con la Q emboscada, que Twitch entra en camuflaje y obtiene un 10% de velocidad de movimiento durante 14 segundos. La velocidad de movimiento aumenta un 30% al estar cerca de un campeón enemigo, que no pueda verlo. Tras salir de camuflaje, Twitch obtiene un 60% de velocidad de ataque durante 5 segundos. Cuando un campeón muera al estar bajo el efecto de veneno, el enfriamiento de esta habilidad se restablece. O sea que si nosotros activamos la Q, vamos a tener velocidad de movimiento y vamos a ser invisibles. Y si nos acercamos estando invisibles a un enemigo, vamos a tener un poco más de velocidad de movimiento. Y cuando salgamos, vamos a obtener velocidad de ataque. Twitch aumenta su velocidad de ataque. Si nosotros matamos al objetivo o recibimos una asistencia mientras ese enemigo haya tenido veneno, se va a resetear el enfriamiento de la Q, o sea que la vamos a poder activar de nuevo. Obviamente si nosotros nos acercamos mucho, el enemigo nos va a ver. Ahí el enemigo nos está viendo. Entonces a esta distancia ya no nos ve, pero si nos acercamos, ahí nos ve. Así que con eso hay que tener cuidado. Y vamos con la W. Tonnel de veneno. Twitch lanza un barril que añade una acumulación de veneno mortal a todos los enemigos alcanzados y deja una nube tóxica que permanece durante 3 segundos. Los enemigos que permanezcan dentro de la nube quedan ralentizados un 50%, que ese porcentaje aumenta con poder de habilidad, y reciben una acumulación adicional de veneno mortal cada segundo. Nosotros tiramos la W acá, todos los enemigos dentro del círculo van a ser envenenados y ralentizados, y por cada segundo dentro del círculo se les va a ir sumando una acumulación de veneno, que en lo máximo va a ser 4 acumulaciones. La primera ha sido sí al impacto con el suelo, y ya las otras 3 es por la duración de la W. Vamos con la E, que es Contaminar. Inflige 60 de daño físico a todos los campeones cercanos bajo el efecto de veneno mortal, o sea, los enemigos envenenados. Más 37 de daño físico y tal daño de daño mágico, que es su escala con poder de habilidad. Adicionales por cada acumulación de veneno mortal. Entonces, si yo le pego a esto, ahí la puedo activar, entonces le voy a hacer daño físico. ¿Ven? ¿Qué pasa con esto? Si yo... Bueno, ¿vieron la primera acumulación? Es 96. Entonces, si yo hago las máximas acumulaciones, vamos a ver que va a ser el daño mucho mayor. 96, 281. Pasó bastante. Así que, eso es muy bueno. Escala con daño de ataque y por de habilidad. Para tener en cuenta. Y bueno, esto obviamente es con todos los enemigos que están envenenados. Yo activo la E, le pega a los 3, no es que solo a 1. Eso para que lo sepan. Y por último, vamos con la R. Lluvia de proyectiles. Twitch libera su ballesta, con lo que obtiene 300 de daño... De alcance de ataque, perdón. Y 70 de daño de ataque. Y sus ataques se vuelven proyectiles perforantes durante 6 segundos. Estos proyectiles impactan a todos los enemigos que atraviesan. Pero infligen un 10% menos de daño a los objetivos subsecuentes. Hasta un mínimo de un 60% de daño. Entonces, yo activo mi R, voy a tener más alcance. Y voy a recibir más daño. Voy a recibir un 70 de daño de ataque. Y mis ataques se vuelven proyectiles perforantes durante 6 segundos. Entonces, yo estoy ahí, activo la R y va a traspasar. Y al primer objetivo impactado le va a hacer más daño que al segundo y así sucesivamente. O sea, los enemigos detrás del primero van a recibir menos daño. Así que eso, primero va a ser, o sea, imagínense, este va a recibir un 10% menos de daño. Este sería un 20, si es que está acá, un 30, un 40, un 50 y un 60. Y bueno, para que vean bien el rango de la R de Twitch, es este círculo que marca acá, que marca en esta parte. Si nosotros lo activamos, es bastante, es bastante rango, ¿ven? Y bueno, es para que lo vean bien. Ok, vamos ahora con los ítems de Twitch. Vamos a arrancar con una espada de Doran, la poción y bueno, el ward. Y bueno, acá tenemos bastante variedad. Podemos sacar matacrakens como mítico. O, 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 eh, fuerza del viento. Yo recomiendo fuerza del viento si es que no hay tanques. Si no hay tanques en el equipo enemigo, fuerza del viento. Si hay tanques, matacrakens. Aunque sea un, aunque haya un solo tanque, lo sacas igual. Matacrakens o fuerza del viento. Bien, perfecto. Sacamos ese y luego vamos a sacar las botas. Un segundo que voy a cortar esta parte para ya tener las botas por el tema de la paseo, que todavía no me deja comprarlas. Listo, ahí me deja comprarlas. Vamos a sacar Grevas del Berserker. Si hay mucho CC, recomiendo las de Mercurio. Bien, para el tema de la tenacidad que dure, que la duración de los efectos de aturdimiento, ralentización, etcétera, sean reducidos. Pero normalmente sacamos la desvelocidad de ataque. Luego vamos a sacar Huracán de Runán. Después acá tenemos estos dos ítems. Yo recomiendo estos dos. Si hay tanques, saquemos Lord Dominic para hacer mucho más daño y también tener penetración de armadura. Si no es el caso, podemos sacar Filo Infinito. Cualquiera de los dos, dependiendo del caso. Después vamos a tener este espacio. Y acá vamos a sacar, si necesitamos cortacuras, heridas graves, vamos a sacar Recordatorio Mortal. Si no es necesario, vamos a sacar Lord Dominic. Bien, si no es necesario. Y por último, podemos sacar un Ángel Guardián o una Sanguinaria. Yo sacaría más que nada un Ángel Guardián simplemente para tener más protección, más defensa. Por si me focusean. Así que sacaría esto. Si vas volando, sacás Sanguinaria. No va a ser muy necesario el Ángel Guardián. Pero normalmente sacaría Ángel Guardián en la mayoría de las partidas. Bueno, recuerden, Lord Dominic puede ser reemplazado por Recordatorio Mortal. O si no, bueno, si no necesitamos el Ángel Guardián, o sea, si necesitamos heridas graves, sacamos este. Y tenemos así la Wild sin Ángel Guardián. Bien, también se puede utilizar Filo de la Cordura o Diente de Nashor. Si quieren tener un poco de AP para aumentar el daño de las habilidades. Porque la mayoría escalan con AP. Lo podrían reemplazar por... Yo lo reemplazaría por Recordatorio Mortal. Compraría el Diente de Nashor. O si necesitan resistencia mágica. Bueno, vendemos ese y compramos al Filo de la Cordura. Que es muy bueno porque nos da daño de ataque, velocidad de ataque y resistencia mágica. Y nuestros ataques básicos van a hacer daño mágico. Y nos va a dar velocidad de movimiento. Así que nos va a servir bastante. Así que hay mucha variedad con este campeón. Y bueno, recuerda, nivel 9, el War Azul. Y compramos el Itzir de Furia para tener mucho más daño. Y vampirismo físico que sería contra campeones. Que sería tipo un robo de vida. Y bueno, unos mini consejos que puedo darles. Que no van a ser... Seguramente son pocos. Pero tal vez alguno que vea el video no lo sepa. Son conocidos, pero tal vez no lo sepa. Así que lo voy a decir de todas formas. Recuerden siempre entrar a las peleas siendo invisibles. Para obtener esa velocidad de ataque adicional al salir del camuflaje. Y también para aparecer desprevenidamente a los enemigos. Aparecerles de la nada. Para sorprenderlos, por así decirlo. Y arrancar ustedes con el daño. Porque sería distinto que ellos lo vean a ustedes. Y se peguen al mismo tiempo. A que vos estés invisible. Y les pegues vos primero. O sea, van a tener... Menor tiempo de reacción. Y más si vos sos un Twitch fedeado. Y arrancás con la R. Lo podés deletear instantáneamente. Y el chabón ni se dio cuenta. Así que siempre. Activamos la Q. Y apenas sabemos de que ya nos va a ver. Empezamos a pegarle. No nos quedamos acá paseando. A esta altura. Él ve como un rastro. Como una sombra. Y cuando aparece en violeta. Es porque ya directamente ahí nos ve por completo. Nos ve el personaje. Y nos puede cliquear todo. Pero acá seríamos intergeteables. Pero sabe que estamos por acá. Y bueno. Aparecemos. Le pegamos. Con el huracán de Runán. Nos sirve un montón. Porque pegamos a varios objetivos. Por ende le damos veneno a todos. Y recuerden que apenas tienen las 6 acumulaciones. Ahí activamos la E. Y seguimos pegando. Seguimos pegando. Seguimos pegando. Cuando matamos al enemigo. Volvemos a activar la Q. Y tratamos. No sé. De alejarnos. Si vemos que tenemos poca vida. Nos alejamos. O simplemente aprovechamos la invisibilidad. Para reposicionarnos. Y sorprender al enemigo que sobrevivió. Por otra parte. Y también nos sirve. En las teamfights. Entrar con la Q. Podemos entrar por atrás del equipo. En el equipo enemigo. O sea. Entramos por atrás. Supongamos que no nos ven. Obvio. Y cuando vemos. De que están todos muy juntos. Activamos la R. Y le empezamos a dar a full. Le damos a full. Le damos a full. Tienen las 6 acumulaciones. Activamos la E. Y le pegamos. Ya que con la R. Recuerden que son balas perforantes. Así que le vas a pegar a todos los que estén dentro de tu rango de ataque. Así que eso va a hacer muchísimo daño. Encima. A nivel 3. Es 70 de daño. Se nota muchísimo. Y también en early se nota. Esos 40 de daño. Se notan bastante. Así que. Es muy buena la R de Twitch. Y podés llegar a deletear bastante. Pero eso. Recuerden siempre activar la E. Cuando tienen las 6 acumulaciones. Hagan todo lo posible para activarla en ese momento. Y. Esto. Recién me acabo de decirles. De que también. Antes de iniciar. Bueno. Entren con la Q Invisibles. Y tiren la W. Para que el chabón sea ralentizado. Y ya de paso. Tiene las acumulaciones mucho más rápido. Y. Y si están en una Teamfight. Y vos le tiras la W. Van a estar todos juntos. Van a estar ralentizados. Por ende van a tardar mucho más. En separarse. O en acercarse a vos. Y vos ahí vas a activar la R. Y lo vas a hacer bosta. Lo vas a romper todo. Así que. Eso. Para que tengan bien en cuenta. Así que. Esos serían los consejos. Aprovechen la invisibilidad con Twitch. Y su R. Que pueden deletear bastante. Si ustedes. Si ustedes tienen. Miren. Mata Kraken. Y Runan. Ya de por si hacen bastante daño. O sea. Van a hacer bastante daño. Y. Ya. Si tienen. Lord Dominic. Como tercer ítem. Ya hacen muchísimo daño. Y en las Teamfight. Ustedes pueden carrear fácilmente. Porque ya la R. Les da más daño. Así que. Aunque no estén. Muy fediados ustedes. O tal vez están. Por detrás. De la ese enemigo. Ustedes pueden carrear. De todas formas. Pero siempre recuerden. Un buen posicionamiento. Para meter una buena R. Y. Hacer. Y salvar la Teamfight. Una buena R. De Twitch. Puede ganar la Teamfight. Eso se los aseguro. Aunque ustedes estén perdiendo. O lo que sea. Puede ganar la Teamfight. Así que. Eso. Si tienen ustedes. Algún consejo. Sobre este campeón. Que yo no haya dicho. O tal vez di un consejo. Que tal vez. Fue erróneo. Escríbanlo en los comentarios. Así todos aprendemos. Y si tienen alguna duda. Sobre el campeón. Sobre algún otro campeón. Si quieren otra guía. O algún juego. Lo que sea. Escríbanlo también en los comentarios. Que yo los voy a estar leyendo. Y. Suscríbanse. Me llevarían muchísimo. Suscribiéndose. Estamos cerca de los 600 suscriptores. Así que es un golazo. Les agradezco a todos. Por apoyar el contenido. Por apoyar el canal. Por darle like. Compartirlo. Suscribirse. Etcétera. Los quiero muchísimo. Y les deseo una hermosa mañana. Mediodía. Tarde o noche. Nos vemos en el próximo video. Adiós.